1-1 luego de 45 minutos, un partido que arrancó muy bien, con muy buen ritmo, media hora fantástica, Bambam Zamorano se puso al frente de la América con un penalti. Sí, un muy buen partido de mucha intensidad, también un partido muy parejo, ahí vimos el penal, vemos que era sobre Henry Martin, lo agarra del cuello y que lo ejecuta perfectamente Emanuel Aguilera como ya nos tiene acostumbrado, con su solidez, con su seguridad. Y se ponía en ventaja el América, que hasta ese momento había sido muy parejo el partido, pero el América ya estaba en ventaja muy tempranamente, desde los 11 pasos Emanuel Aguilera. Sí, y después Paco iba a reaccionar, el equipo de León teniendo aproximaciones, hasta aquí iba a encontrar el gol del empate, aquí ya no contaba esta. Sí, había posición adelantada, pero la generaron muy bien y así, haciendo la pequeña, ya habían creado peligro. Y después este servicio que es fabuloso de Colombato, y lo que hace Omar Fernández es fantástico. Sí, extraordinario el pase para Víctor Dávila y el chileno, marcaba a los 25 minutos el gol de la igualdad. Después iba a empezar, cayeron en...